de la tarde del martes. Durante la tarde de hoy, se espera incremento de nubes en el sur y centro de la región Caribe. Se avecinan lloviznas en zonas de Córdoba, Sucre, Norte de Cesar, Magdalena y en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sobre San Andrés y Providencia persistirá el tiempo seco con cielo nublado. En la región pacífica se espera aumento de nubosidad en toda la región, trayendo lluvias ligeras en Chocó, lloviznas de menor intensidad en sectores del centro y occidente de Valle del Cauca, Cauca y Norte de Nariño. La región andina tendrá mayor nubosidad al occidente de la región, condición que genera lluvias de variada intensidad al occidente de Antioquia. En los llanos se espera cielo seminublado con tiempo seco. No se descartan lloviznas en el sur de Bichada y en el Meta. Se espera cielo nublado sobre el occidente y sur de la región amazónica, favoreciendo algunas lluvias ligeras en sectores de Amazonas, Caquetá y Putumayo. Para la tarde capitalina se prevé nubosidad variada con intervalos de sol y predominio de tiempo seco. Sin embargo, hacia el noroccidente y occidente de la sabana son posibles algunas lloviznas. Mucha atención a las principales alertas del IDEAM. Alerta naranja en la región pacífica y alerta amarilla en ríos de Amazonas de la región andina y caribe. Sigue la alerta roja por posibles incendios en la región caribe. Hay alerta naranja por probabilidad de deslizamientos de tierra en municipios de norte de Santander. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.